¿Cómo están todos mis cariñosos? Bienvenidos a un nuevo video, ahora con noticias de Delta Force que nos acaban de dejar con un poquito de buen sabor, se las dejo, venga vamos a ver el video. Ya sabes que si quieres enterarte de las últimas noticias de Delta Force, suscríbete a mi canal, deja tu like y bueno, no te lo quiero hacer más cansado, este video va a ser rápido, va a ser muy sencillo. Dos cositas que vienen para el Open Beta, el Open Beta que va a ser realizado en Steam el día 5 de Diciembre, mucha atención, no se te vaya a pasar porque solamente serán 33 días donde nos dejarán jugar Delta Force de esta forma. La primera noticia y una de las que más me ha dado ilusión es que vienen cambios a las armas, vienen algunos cambios como los de la SKS, al parecer se ha filtrado que van a mejorar un poquito en el tema de la munición que cargas y la munición disponible en el cartucho de la SKS. Y vienen también algún arreglo de los bugs que se han presentado, de los que tuvieron conocimiento en la beta anterior, no sabemos cuáles aún, no sabemos qué van a ser, pero algo muy importante que viene es que se viene para el modo de Warfare una línea de trincheras, es decir, ¿qué es esto? Es un nuevo mapa, es el clásico mapa de trincheras, pero para el modo Warfare, así que yo no sé cómo va a ser, se los voy a poner aquí en la pantalla, vean lo que nos dejan, este mapa se ve que va a estar inspirado en una devastación bélica cañona, creo que va a ser un excelente mapa desde mi punto de vista. Esto es como muy de Battlefield, tiene todas esas vibras de Battlefield y creo que le puede dar un muy buen panorama al gameplay, a la jugabilidad y sobre todo, ¿qué es lo que la comunidad había pedido también? Que se integraran más mapas, que se integraran nuevos mapas, todo esto viene para el multi, todo esto viene para el multijugador, así que buenas cositas, buenas cositas. Y otra cosita más y no por eso menos importante es que van a estar revelando del 3 al 9 cositas sobre el Warfare, del 10 al 16 de noviembre algo sobre las operaciones, del 17 al 23 armas y la economía del juego. Y del 24 al 30 va a haber servicios live, es decir, nos van a informar de los eventos que va a haber sobre Delta Force, ¿ok? Así que hay que poner mucha atención, este jueguito desde mi punto de vista está haciendo las cosas muy bien, muy bien. ¿Estamos ansiosos? Bueno, yo por lo menos estoy ansioso de que llegue el 5 de diciembre porque de verdad me muero por descargarlo. Actualmente yo estoy jugando la versión china, la cual es súper entretenida, la verdad es que es un juegazo que a mí me cansa, me divierte. Así que hay que estar pendientes de lo que va a ser Delta Force ahorita, pues por lo menos vienen estas noticias. Les estaré compartiendo aquí en el canal lo que yo sepa, lo que se vaya filtrando. No olvides dejar tus comentarios, dime tú qué opinas sobre Delta Force y pues qué crees que le depara el juego. Yo espero que le vaya súper bien, espero que en un momento ellos se animen a sacar un Battle Royale con toda la extensión de la palabra, no este mini Battle Royale que tienen ahorita de 3 contra 3, 3 equipos de 3 contra 3. Entonces, pues no sé, yo personalmente espero que después se animen, pero por ahora esto es lo que tenemos. Déjame en los comentarios qué es lo que tú piensas y muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.